Como es normal en el desafío a muerte, los equipos tienen la oportunidad de despedirse de la participante o el participante que abandona la competencia. En este caso, mientras esto pasa, los participantes aprovechan para el poco tiempo que tienen ponerse en contacto con los otros equipos. Este fue el caso de lo que vimos el día de hoy y dos participantes aprovecharon el momento para de pronto aclarar una situación. Fueron Cifuentes y Guajira. Vimos que anteriormente Guajira le había dicho a Rapelo que había sentido que Cifuentes de pronto en una de las pruebas había tenido un comentario muy feo hacia ella y le preguntaba que qué le pasaba. Al parecer Rapelo le comentó esto a Cifuentes, así que esta aprovechó la oportunidad para hablar con ella y decirle que cuando ella la conoció le cayó muy bien porque sintió que le encantaba su luz, que no tenía ningún problema en contra de ella. Cifuentes le aclaró a Guajira que aunque no tiene nada que ver con ella, no le gustó para nada lo que pasó en la competencia con Beta que se metió por delante del camino donde ellos estaban avanzando. Cifuentes dijo que eso le afectó muchísimo y que desde la casa dijo mil cosas, pero que quiere hacer borrón y cuenta nueva con Guajira. Guajira le dijo que yo iban a tener tiempo para hablar de eso y Cifuentes aclaró diciéndole que Vale y Rapelo siempre le dicen que ella es una persona espectacular. Cifuentes le aclaró que simplemente dio la opinión acerca de lo que vio en la pista, pero como persona no tiene nada que decir de ella y ya. Así las cosas, esto es un borrón y cuenta nueva entre estas chicas, incluso Guajira también mencionó que con Juli también empieza a volver de cero para no tener ningún inconveniente en esta nueva etapa del juego. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.